Hola, mi nombre es Aileen Mari Torres, Miss Puerto Rico's Outstanding Team 2011. Durante mi año de reinado he realizado diversas actividades como la visita del día de Halloween a los niños del Hospital San Jorge, donde hice y repartí calabacitas de dulces y cuentos junto a un grupo de estudiantes. La parada de personajes en Navidad, donde compartí con otras reinas y llevé sonrisas a los niños en una actividad inolvidable. Mi participación en el Teleradio Maratón Regala Vida Esta Navidad, transmitido por el Canal 6, a beneficio del San Jorge Children's Foundation. Mi entrevista de radio con Susa y Epifanio en Boricua 740, donde promocioné el taller demostrativo del bizcocho mojadito para recaudar fondos para el Children's Miracle Network. Durante mi año de reinado, hasta impartí clases de refinamiento y modelaje a niñas y jóvenes en la Academia de Yanira Blanco Actitud. Y por supuesto, representé a la Isla del Encanto en Miss America's Outstanding Teen. Y ahora, tengo una amiga en cada estado. En fin, como ya saben, esta aventura está por llegar a su fin. Y otra chica ocupará mi lugar. ¿Quién será la próxima chica en poseer la codiciada corona? Descúbrelo el 14 de julio de 2012 en el Teatro Tapia, donde Laura Ramírez, Miss America Puerto Rico 2011, y esta servidora, Miss Puerto Rico's Outstanding Teen 2011, coronaremos a nuestras sucesoras. Información sobre boletos pronto. Te esperamos. Gracias. 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 Gracias.